Saludos y rocked off like it's down Yeah, I'm a loser in our studio Yo quiero un son que me haga re-resonar Yo quiero un son que no te deje apalancar Yo traigo un son que directo me va a delatar Acumular sonido para estallar Yo quiero un son para audiencer a la polis Yo quiero un son que traiga la apocalipsis River Stone, DJ Tano y Get Onaliz Con el pasillo se ve porque es el Guarachis Son a las doce, son a la una Comiendo aire, gastando una fortuna Te doy esta vacuna, ahora entra a la tribuna Desclose, soy esa chica que en la madrugada toce River Stone controla el altavoz El tema mientras en las buenas mesas se jode Conoce, ya el goce, aprende que simple es caerse de cabeza Escuchando un dos por tres, olvídate del acento inglés Yo siempre seré el diez Con nosotros ven y respirar a las buenos aires River Stone, DJ Tano y Get Onaliz River Stone is good, sound DJ Tano is good, sound Yo quiero un son que me agarre de resonar Yo quiero un son que no te deje apalancar Yo traigo un son que directo me va delantar A acumular el sonido, sonido para estallar Yo quiero un son para ahuyentar a la polis Yo quiero un son que traiga la apocalipsis River Stone, DJ Tano y Get Onaliz Con énfasis, nada es porque te abriar a la... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!